Gracias. Gracias. Okay, guys, bear with me just a second. I am not able to send you to practicing groups. Okay, everybody, so it looks like I'm unable. No puedo armar ahorita los grupos pequeñitos, alright, something is going on, so, so anyways, vamos a practicarlos acá. We are going to practice them here. Okay. Me just... Con la ruleta, teacher. Con la ruleta. Ajá, de... Con la fortuna. Ajá, acá. Pero que salga Gabriel, entonces. Yo digo que Gerson. Gerson o la Isela. O tal vez la Madeline. De la Madeline. Yo no estoy diciendo que nadie. Sí, está mi nombre. La Madeline que salga. Nos atacan, Madeline. Cabal, nos atacan. Nosotras estamos bien tranquilos. Oh, milagros. Yo digo que milagros. Votemos. Sí, por milagros voto yo. Milagros, milagros. 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 Ya la agarraron conmigo. Tenía terminado. O Yasira, también. Yasira. No está. No está. No está. No está. Está ausente. Dos milagros. No he terminado, Gerson. Dos milagros. Usted puede. Dos milagros, dale. Dos milagros le dices. Tranquilos. Ya lo elegí. Ya elegimos teacher. Démosle ya. Ahorita le pasamos. Por el chat privado le pasamos los nombres. Este Gerson es malo. Sí. Más malo que la carne cucha en ayunad. Uy, chicas. Qué mal. Qué mal, María. Yo no voy a hablar, fíjate, por ustedes. Qué fuerte es. Más malo que el atol con agua. Ajá. ¡Ay no! ¿Can you hear me? Hello, teacher. Yes, I know, también los escuché un poquito cortaditos. Pero los compañeros ya hicieron la lista de los participantes. Eso sí lo pasamos. Eso sí lo escuché. I heard that. I heard that. I heard that you were que estuvieron conspirando. I heard that. I heard that. I heard that. Y vemos esa ruleta. Hay que mirar la ruleta. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. A Belín Alfaro. Tenemos la ruleta. La ruleta habló. Di un solo. Di un solo. Fue allá. Voy a escoger a Gerson. Gerson. ¿Cómo que escoger? Sí, te voy a preguntar. Creo que va a salir Gerson. Sí, tiene razón. Jeremia. 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 Mucho, mucho habla. Jeremia, este es no with us. Wait, 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 wait. Y digamos, los productos que has vendido son 45, ¿verdad? Entonces vas a graficar así. Yacira. Pregúntale a eso, Yacira. Yacira, Yacira, escoja a su compañero. She's your partner. Murcia. Murcia, dijeron. Francisco, are you there? Murcia, presentase, por favor. Okay. Pueden preguntar. You can ask questions. Okay. Francisco, what fruit do you eat? My favorite fruit is orange. Okay. Where do you Burci your shoes? Repeat, please. Where do you Burci your shoes? Purchase. De comprar Murcia. Purchase. Oh, eh. No le sabría decir, la verdad. Invéntese. Yeah, say a name. Cualquier lugar, say a name. Galería, multi, cascada. No, tal vez. La Gran Vía. Ay. You guys are terrible, but you're good, you're good. Yeah, I mean, it's okay. Invéntese la respuesta. That's all right. Okay, Yacira tiene otra. Do you have another question? Las otras no sé si están bien dichas. No. Go, go, go. Go, go, go. Do you like action movies? Yes, I prefer action movies. Who calling you in the morning? Yacira, es como que le llame la mañana? Ajá, sí. Okay. Who calls you? Who calls you in the morning? That's okay, that's okay. Nothing. Okay. It's whatever, Alon. Nobody. That's okay. Siempre. Okay. No, that's all right, that's all right. Thank you, guys. Very good. Yacira, very good questions. Mr. Murcia, entendió las preguntas. Super good, super good. My next victim for today. Diana, so Diana, hello. Yeah, Diana is here. Yo, perdón. Yes, 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 yes. You ask questions. So, escoja quien es su pareja. Choose your partner. Me amo. No, 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 no. Pero es que la, bueno, la primera va, va enfocada a mujer porque puse, what color of the dress do you like? Ay, chile, chile. No, pero se han bien cuenta. I mean, it's fine. What color of the pants do you like? The pants. I like the blue pants. It's okay. The next, please. ¿Por qué se puso nervioso? So, where do you buy your shoes? Repeat, please. Where do you buy your shoes? I buy the shoes in LADOC. It's okay, teacher? It's okay. Yes, 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 you got the equation. Yeah, that's perfect. That's perfect. Okay. The next, Diana. How do you, how do you, how do you use your computer? Computadora. No, es como se dice. How do you use your computer? Computer. Mm-hmm, computer. How do you use your computer? I use my computer in my work, in my house, and I make the homework. It's okay, the answer, teacher. No sé si la formule bien, porque yo solo estaba preguntando cómo puedo usar tu computadora. Ah, okay. Yeah, actually, yo le iba a preguntar a qué se refería, porque la pregunta está bien estructurada, but it's like, ¿cómo? Entonces, es como, ¿cómo se usa la computadora, right? Entonces, sí, es como un poquito confusa, pero la estructura está bien. I mean, your question is okay. Solo como que ese es el significado, ¿verdad? But it's fine. I mean, it's good, it's good. Y ya le explico lo que se refería. Y the answer está mal. No necesariamente. I mean, it's fine. Si ella tenía como esa idea de, ¿cómo puedo usar? How can I use your computer? Es que la pregunta es como un poquito confusa, you know. But it's okay. I mean, it's fine, it's fine. You get it, you get it. Gramáticamente, está súper bien. So, it's súper, súper good. Diana, sus preguntas están muy bien. They are pretty good. Respecto a todos los elementos. And, Harrison, you get it. So, nice, nice, guys. Very good. Okay, my next volunteer. Here, of the night. Oof, ya, salí de eso. Todavía, ¿no? Christian. Tengo que elegir a alguien, ¿verdad? Yes, just a person, just a person. Tengo que elegir, quiero ver quiénes están conectados. Ay, entonces, yo le voy a decir que, give me a number, please. Sure, number five. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Yo no sé, pero Madeline me salió. Qué raro, qué raro, qué raro. Ya sabía yo, eso. Eso ya lo esperaba. Yo veía a Estela orando, y una pidiendo que no fuera ella. Literal, con las manos arriba. Okay. Madeline, how many pupusas do you eat? What type of music do you dance? I dance reggaeton music. Okay. And what food do you prefer? Mexican food or Chinese food? I prefer Mexican food. Okay. And where does your parents live? Repeat. Where does your parents live? Where does your parents live? Okay. Where does your parents live? I live with my family, my mother, my father, and my brother. Okay. Why are you sad? Why? La pregunta era, bueno, es que era como, ¿por qué estás triste? La pregunta está bien. The question is good. Why are you sad? Ajá. Creo que no aplica porque... No está triste. Ajá, yeah. Exacto. Pero la pregunta está bien. The question is good. I sad because... I sad because... I don't sleep good. Yes. Super good. Super good. Or, like, why are you so quiet? Porque estás tan callada, right? Why are you so angry? So, we can change it a little bit. Yeah, yeah. Porque no quería que le digas. Because I am angry. Oh, why are you so angry? Pero super bien a mí. It's super, super good. Okay, tengo un par de ejercicios for you, so we can practice a little bit in just a second. The last one, teacher. Oh, okay. After this, se lo vamos a practicar un poquito más y luego vamos. I'm going to give you some minutes. Intendemos a escoger cuál es la WH word, please. I'll give you, like, two, three minutes. What is her name? What is her name? What is her name? Where does she come from? Where does she come from? Where does she live? Who does she live? Who does she live? Who does she live with? Who does she live with? Who does she live with? Where does she live? Where does she live? And who does she live with? What does she do? ¿What time does she start college? ¿What time does she start college? ¿When is her birthday? ¿When is her birthday? I guess it was too easy, probably. Okay, so let's take a look. Number one, you said, what is the question? What is her name? What's her name? Okay, so what's her name? Okay, number two. Where. 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 Where does she come from? Okay. So what's her name? What, yes. Where does she come from? Where. When does she live? Where does she live, sí. No, where. Where does she live? Where. There, right, the wrong name. Where, 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 where. The four is who? That's she live with. Who does she live with? The four is who does she live with? ¿Cuál es lo que se hace? ¿Cuál es lo que se hace? ¿Cuál es lo que se hace? ¿Cuál es el segundo lugar? ¿Cuál es lo que se hace? ¿Cuál es lo que pasa? ¿Cuál es el segundo lugar? bien, alright, and pretty much that's it. Solamente tengo un ejercicio antes de terminar, give me just a quick minute here, hold on, hold on, and vamos up, we are going to finish up with this one, okay, so, give me just a second, estas son preguntas, so we are going to practice hasta la numero 7, it says make questions using simple present WH questions, I will give you a few minutes for that to write notes, we are going to review all the elements from the 1 to the 7, and we will review right now, if you have questions please let me know. We are going to review if we don't have any part of the structure of the oration. We are going to do the question with what is above the question. I am, let me see. Solamente vamos a armar la pregunta con lo que esta arriba, o vamos a ver si faltan algunos elementos. Where do you, where do you, where do you go to school? And please, please. Thank you. Bye. 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 Gracias. 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 Ready. Gracias. 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 Is everybody finished? Yes, I finished. Gracias. 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 Okay, guys, so help me with number one, where do you go to school? Where do you go to school? Okay, so if you're going to have a little . Okay. Let me know. Number two. Who's at Number two? What do you do? What do you do? What do you do to school? What do you do to school for school? ¿Por qué? ¡Number 3! ¿What about the third? ¿Where does John come from? ¿Estás bien? ¿Qué es esto? ¿Tiene así? ¿Tiene así? No es Daz. Daz, 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 Daz. 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 ¿Cómo long does it take from London to London? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuáles son los niños? 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 Quiero decir, continúa. ¿Cuáles son los niños? ¿Cuál va a practicar el niño? aquí con la ruleta la ruleta la fortuna pero que salga Gabriel entonces yo digo que Gerson Gerson o la Isela o tal vez la Madeline yo no estoy diciendo que nadie la Madeline que salga nos atacan Madeline nos atacan nosotras estamos bien tranquilos o Milagros yo digo que Milagros por Milagros Milagros ya la agarraron conmigo que ni he terminado o Yasira también Yasira no está está ausente Du Milagros no he terminado Gerson Du Milagros dale no Milagros Tranquilos ya elegimos teacher démosle ya ahorita le pasamos por el chat privado le pasamos los nombres este Gerson es malo más malo que la carne que la carne escuchen hay una que barbaridad ya yo no voy a hablar fíjate por ustedes que fuerte es más malo que el atol con agua ay no ay no ¿me escuchan? ¿me escuchan? ¿me escuchan? hello teacher cortado teacher cortado pero los compañeros ya hicieron la lista ya hicieron la lista de los participantes eso sí lo pasamos eso sí lo escuché I heard I heard that I heard that I heard that you were que subieron conspirando and I heard that I heard that la ruleta hay que girar la ruleta ahí está ahí está la ruleta la ruleta habló di un solo di un solo fue vaya voy a escoger a Gerson Gerson ¿cómo que escoger? sí te voy a preguntar creo que va a salir Gerson sí tiene Jeremia mucho mucho habla Jeremia este es no wait 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 digamos los productos que has vendido son 45 ¿verdad? entonces vas a graficar así Yacira exacto pregúntale a eso Yacira 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 escoja a su compañero hechos your partner Murcia Francisco are you there Murcia presentase por favor ok puede preguntar you can ask questions ok Francisco Francisco what fruit what fruit do you eat my favorite fruit is orange ok ok where do you where do you bursi your shoes repeat please where do you bursi your shoes purchase de comprar Murcia purchase case no le sabría decir la verdad inventese say a name cualquier lugar say a name galería multi cascada no tal vez la gran vía que no andan esos mercados el no va al peri el no va al peri no es la que queda más cerca a mi casa la gran vía la gran vía you're terrible but you're good you're good yeah I mean it's okay inventes that's all right okay do you have another equation go go they do you like action movies yes I prefer action movies who calling you're in the morning yes who calls you who calls you in the morning that's okay that's okay nothing okay okay that's okay okay no that's all right that's all right thank you guys very good jacera very good questions mr morse my next big team for today my next victim for today yeah 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 yes 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 you ask questions so escoja quien es su pareja choose your partner me amol person okay that was person no problem no problem no problem no worries háganlas y luego vemos las correcciones no se preocupen bueno pero es que la bueno la primera va va enfocada mujer porque puse what color of the dress do you like entonces i mean it's fine i mean what color of the pants do you like the pants i like the blue pants it's okay the next please where do you put your your shoes repeat please where do you put your shoes i buy the shoes in la doc it's okay teacher okay yes 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 you you got the equation yeah that's perfect that's perfect okay the next Diana how do you how do you how do you use your computer computador how do you use your computer computer ¿Cómo usas tu computadora? Yo uso mi computadora en mi trabajo, en mi casa, y hago el trabajo. ¿Está bien la respuesta, profesora? No sé si la formule bien porque yo solo estaba preguntando cómo puedo usar tu computadora. Yo le iba a preguntar a qué se refería porque la pregunta está bien estructurada, pero es como cómo se usa la computadora, ¿verdad? Entonces sí es como un poquito confusa, pero la estructura está bien. I mean, your question is ok. Solo como que ese es el significado, ¿verdad? Pero it's fine. I mean, it's good, it's good. Y ya le explico lo que se refería. Y la respuesta está mal. No necesariamente. I mean, it's fine. Si ella tenía como esa idea de, ¿cómo puedo usar tu computadora? Es que la pregunta es como un poquito confusa, ¿sabes? But it's okay. I mean, it's fine, it's fine. You get it, you get it. Gramáticamente, está súper bien. So it's súper, súper good. Diana, sus preguntas están muy bien. They are pretty good. Respecto a todos los elementos. And, Harrison, you get it. So nice, nice, guys. Very good. Okay, my next volunteer of the night. Uf, ya. Salí de eso. Todavía no. Christian. Tengo que elegir a alguien, ¿verdad? Yes, just a person, just a person. Voy a elegir, quiero ver quiénes están conectados. Ay, entonces yo le voy a decir que, give me a number, please. Sure, number five. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Yo no sé, pero Madeline me salió. Qué raro, qué raro. Ya sabía yo, eso. Eso ya lo esperaba. Yo veía a Estela orando y una pidiendo que no fuera ella. Literal, con la mano arriba. Madeline, how many pupusas do you eat? Why? I eat two pupusas. Two pupusas. And what type of music do you dance? I dance, but I get the music. Okay. And what food do you prefer? Mexican food or Chinese food? I prefer Mexican food. Okay. And where does your parent live? Repeat. Does your parent live? Where does your parent live? Where does your parents live? I live with my family. My mother, my father and my brother. Okay. And why are you sad? What? La pregunta era, bueno, es que era como, ¿por qué estás triste? La pregunta está bien. The question is good. Why are you sad? Ajá. Creo que no aplica porque. No está triste. Ajá, yeah. Exactamente. Pero la pregunta está bien. The question is sad because. I sad because. I don't sleep good. Yes, super good, super good. Or, like, why are you so quiet? Porque estás tan callada, right? Why are you so angry? So, we can change it a little bit. Yeah, yeah, porque no quería que lo digas. Because I am angry. Oh, why are you so angry? Pero súper bien a mí. Es súper, súper good. Okay. Tengo un par de ejercicios for you. So, we can practice a little bit. Give me just a second. The last one, teacher. Oh, okay. After this, lo vamos a practicar un poquito más y luego vamos. I'm going to give you just a minute. Intentemos escoger cuál es la WH word, please. I'll give you like two, three minutes. What is her name? What is her name? What is her name? Where does someone come from? Where does she come from? Where does she come from? Who does she live? Who does she live with? y que quien ella vive con micro y que quien ella vive con que lo haré y que lo haré y que como Smith y por qué cuando es su certain nombre en oigo cuando es suArthur en dia ¿Cuál es su nombre? Creo que es muy fácil probablemente. Ok, entonces vamos a ver. Número uno, ¿qué es la pregunta? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Número dos. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está ella? 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 ¿Cuál es lo que se hace? 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 from where does she live who por lo general utilizo con web para decir con quien all right and pretty much that's it solamente tengo un ejercicio antes de terminar give me just a quick minute here hold on hold on and we are going to finish up with this one okay so um let me just a second estas dos preguntas so we are going to practice hasta la número 7 it says may question you can give a breath and w h question les voy a dar unos cinco minutitos para que los escriban tomen nota you know vayamos revisando que tenga todos los elementos de la 1 hasta la 7 y los revisamos right now si tienen preguntas please let me know dicho vamos a revisar si no les falta ninguna parte de estructura de la oración vamos a armar la pregunta con lo que está arriba solamente vamos a armar la pregunta con lo que está arriba o vamos a ver si faltan algunos elementos ahí falta el do where do you go to school vamos a ver si faltan los elementos de la oración vamos a ver si faltan los elementos de la oración y para para i i i Gracias. 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 Ready. Gracias. 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 OK, guys. So, help me with number one. Where do you go to school? Where do you go to school? OK, so let me know what's happening. Number two. Who's at number two? What do you know? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Están así? ¿Están así? ¿Están así la idea? No, es DAS. DAS, 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 de John. DAS. DAS. John. ¿Cuánto tiempo ha pasado de Londres a París? ¿Cuánto tiempo ha pasado de Londres a París? ¿Cuánto tiempo ha pasado de Londres a París? ¿Cuánto tiempo ha pasado de Londres? ¿Cómo esta la luz enестa de Londres a París? DAS. Momento 5. ¿Cuánto tiempo ha pasado de Londres a París? ¿Cuánto tiempo ha pasado de Londres a París? . ¿Cuánto tiempo ha pasado de Londres a París? Sí. Número 6 ¿Cómo many children do you have? ¿How many children do you have? ¿How many children do you have? ¿How many children do you have? Número 7 ¿When do you get up? 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 Okay, very good. So, todas las preguntas están súper bien, súper bien estructuradas. Acá se va a ir y acá se va a dar porque solamente son una persona. Now, let's do something. Vamos a responder estas preguntas a excepción de la número 3. O bien estas y las demás. Entonces, escribamos la respuesta en el cuaderno. Por ejemplo, where do you go to school? Entonces, no van a la escuela. I don't go to school, right? What do you do? So, respondamos las preguntas. Let's answer your question. ¿Qué? No. 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 Gracias. 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 ¿Puedo escuchar? ¿Puedo escuchar? ¿Puedo escuchar? ¿Cuántos hijos tienes, Beatriz? Tengo 1 hijo ¿Cuándo te salgas? 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 ¿Cuándo te salgas, 7 o'clock? Gracias. Gracias. See you. Bye. Bye.